¡Suscríbete al canal! Depresión y estrés a diario pero sonriendo la cámara Llevo agitando mi cabeza un solero vacío Espero al día siguiente en mi cabeza solo un río Pensando en el suicidio voy a drogarme mientras río En el momento para ti solo estoy pensando en lo mío Solo pienso en lo mío Solo pienso en lo mío Solo pienso en lo mío Marco es en mi habitación de mi historia completa Marco a 4, 6 PM en mi vida en esta libreta Las plumas me seducen y estoy asustado en la paleta Yo tan pálido, no sé lo que hay en la maleta Cantónico del infierno verbal que me produce Yo soy público escribiendo y el infierno me seduce No hayan ruido, si no importa lo que cruce No hayan ruido Por algo tan estúpido termina lo mejor Sigo trabajando en mí siempre evitando lo peor Dejé la droga atrás y necesito encendedor La habitación oscura es mi historia de terror Mi historia de terror Mi historia de terror Mi historia de terror ¡Suscríbete al canal!